Bueno, lo que aquí mi amigo la topa, pues yo voy a explicar el Timo Samurai, pues es una historia, la historia del personaje principal es interpretado por Tom Cruise, es un ex capitán de un ejército americano, está ubicada en los últimos años, en la última década de 1800, por ahí más o menos, no sé si está correcto, pero es un capitán ya veterano, que tiene muchos tramos en la vida, de hecho es alcohólico en el principio de la película, es alcohólico por querer olvidar todos sus problemas, que de hecho creo que este también es un punto que repercute mucho en lo que pasaría mucho después dentro de la historia, pues le surge un trabajo, un trabajo que le haría ganar mucho dinero y se va a Japón, se va a Japón para liderar o entrenar a los soldados del ejército japonés, para ir en contra de la armada japonesa, para ir en contra de una rebelión de samuráis, pues por azares del destino, bueno, no por azares del destino, realmente fue por una decisión mala de su general, me parece, fueron con su tropa pues sin estar lista y fue una masacre ahí de parte de los samuráis, lo capturan y pues aquí el personaje principal se enamora de su cultura y pues se termina volviendo un samurái, ya no diré más porque arruinaría la trama, pero es del 2003, 2003, sí, ajá, es del 2003, si quieres hablar con spoilers, sí, bueno voy a hablar con spoilers, bueno, se enamora de la cultura, de hecho es una película muy, como que su rollo va mucho a lo espiritual, la profecía cultural, ajá, algo, creo que es el bushido, el bushido en el tema de los samuráis, toda esta onda del honor, es una película muy, o sea, yo creí que Tom Cruise aquí iba a ser como, esto sabes, ¿no?, el hombre de acción americano, que sí, que aquí en esta película pues es el americano, en el americano que se convierte, pero, ajá, en el americano que se convierte, pero, pero, creo que lo hacen muy bien, o sea, me gustó mucho como actuó Tom Cruise, tiene unas escenas muy buenas, hay una escena al final donde va a entregarle una espada al emperador, que es una espada de, de un hombre, el líder de los samuráis, que al final pues se volvió su amigo, y murió, no voy a decir como muere, pero murió su amigo, en una de las batallas finales, que, en la batalla final que pues, se me hizo muy buena, de hecho, no me acordaba de ese final, pero sí me impresionó como, como terminó la cosa, porque pues uno esperaría que todo saliera, pues, pues bien y no, y va a entregarle la espada al emperador, y pues hay una escena donde enfocan su rostro como está llorando y enojado, y se me hace una, una escena, se me hizo una escena muy buena, pues también tiene otros momentos, pero es que es que yo me perdí, el vato se enamora de la cultura de ahí, se vuelve un samurái, y luego, ¿qué hace? Ah, sí, es cierto, bueno, pues ves que te comenté que al principio, que está la armada japonesa contra los samurái, esto se da por un conflicto interno de querer como que modernizar el país, y pues para esto tenían que hacer diversos tratos, y pues de entre estos tratos, los samurái pues tenían que estar como, se puede decir, excluidos, resumiendolo bastante, entonces, pues hubo aquí como un enfrentamiento civil, se puede decir, pues se enfrentó a la armada japonesa, que lo contrató inicialmente. Ah, ok, ok, se enfrentó contra ellos. Y me gusta, o sea... Pero el vato llegó y se convirtió como en el mejor samurái de la comunidad, o por qué el nombre? Es muy buena, este... No, no se convirtió en el mejor, se convirtió de los mejores, y pues ves que te dije que el final pues no era como se esperaba, o sea... Es que mataron a todos los samuráis. ¿Por eso quedó el último samurái? De hecho, eso, ahora que me lo recuerdas, eso lo iba a comentar, o sea, esa parte sí se me hizo como un poquito de guionazo, de guionazo a Harame, porque hay una escena de la batalla final donde van corriendo todos con sus caballos, y ellos tienen como una ametralladora, los de la hermana japonesa, tienen como una ametralladora, y empiezan a disparar a todo lo que da, y les dan a todos menos a él, o sea, les dan a todos en la cara, en el pecho, y a él le dan en el brazo, en la pierna, es como de vato, vas hasta el frente, y ellos tienen una ametralladora, o eran varias, y no te dan, o sea, yo entiendo, yo entiendo que debes de ser el último samurái, pero tienes que sobrevivir a fuerzas, ajá, pero es lo único que dije como de, ok, está bien, pero me gusta, de hecho, creí que era de Christopher Nolan, y no, no es Christopher Nolan, es de Edward Sick, no sé quién es, pero esto lo investigamos, ha dirigido Diamantes de Sangre, ah, ya, con Leonardo DiCaprio, leyendas de una pasión, ah, ¿qué más ha dirigido? Sí, ha dirigido a varios, a varios tipos, y pues, sí, me gusta mucho, o sea, pues una película de acción, ¿no? Una de acción, está muy buena, o sea, no sé si ganó, Oscar, creo que estuvo nominada, no estoy seguro, pero, no, no tengo idea, ¿en dónde la viste? La vi en, la vi en HBO, pero no sé si esté en Netflix, no tengo idea, estuvo nominada a varios premios, a diseño de función, de vestuario, sonido, y la verdad es que está, o sea, sí la recomiendo bastante, la música que está hecho por Hans Zimmer, que, uff, un crack, sí, un crack, y pues sí, veanla en HBO, y, pues sí, veanla en HBO,